Hola, bienvenidos a Cinemateca de TVUNAM. El día de hoy continuamos con la serie dedicada a Dick Tracy. Les presentamos El dilema de Dick Tracy, dirigida por John Rawlings en 1949 y protagonizada por el que hiciera casi toda la saga de finales de los años 40, Ralph Beard. Al finalizar vamos a comentar la película con mi compañera Eva San Giorgi y con el invitado de la Facultad de Psicología, Rodrigo Peniche. No se muevan, ahora volvemos. Bueno, pues acabamos de ver El dilema de Dick Tracy, esta película de 1949 y están aquí para comentarla, Eva San Giorgi. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también está Rodrigo Peniche, es psicoanalista, psicólogo laboral y profesor de esta universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, buenas noches. Bueno, pues el dilema de Dick Tracy. Yo voy a abrir esto preguntando cuál es el dilema de Dick Tracy. Ah, dijiste que no lo ibas a preguntar, mira. Increíble. Bueno, sí, vamos a ver qué dilema. ¿Cuál es el dilema? Siempre hay ese binomio, el mal, el bien. Aquí no se entiende tanto que lo conflictúa. Aquí era atrapar al malo, que claro, el malo no es un solo rostro. Hay un rostro que vamos viendo en este ciclo reiteradamente que siempre el malo tiene algún desfiguro o alguna deformidad, algo que lo haga repelente. Este, en este caso es un manco con un garfio como brazo y además alguien muy bestial. Sí. Pero... Hay otra capa de un mal, de la avaricia, ¿no? De un mal así como corporativo que es el que maneja este músculo, que es el dilema que ahí va jalando la pista el detective. Y sí, hay un cerebro, ¿no? Hay como alguien que se aprovecha de esta bestia en su favor. Claro. Pues en ese caso es quien denuncia el delito, bueno, el robo, al final está justo jugando con la verdad. Quizás esté ahí el dilema. Claro, este... Porque... Puede ser. Sí, pues entonces, ¿quién es el mal? ¿Quién fue robado? ¿O la aseguradora? Y aquí Dick Tracy se mueve siempre limpiando las instituciones, ¿no? Bueno, es su papel, ¿no? Este personaje surge como este ser incorruptible, todo derecho y que va a llegar hasta las últimas consecuencias para desenmascarar el mal. Sí, que es una de las características de estas novelas de detectives que surgen en los 20, que son lo que da origen a los cómics con mucha fuerza en los 30, de los detectives tenaces, con mucha inteligencia, apoyados por una serie de artilugios tecnológicos, que ya después irán dejando su huella en otros detectives y superagentes, y por supuesto la gran cantidad de superhéroes encapotados que nos llegan hasta ahora, y que sin embargo, pese a que es así de mandíbula cuadrada y recio, es un hombre que se sabe mover en el mundo real, no en el ideal. En esta película lo podemos ver ahí con su informante, porque para decirlo en mexicano, bueno, aquí hasta los chimuelos más cantuercas, y la gente de poca luz ve, ¿no? Se vale de su informante, que también es un pillo, es un pillo entrañable, ¿no? Y es sacrificado al principio, pero se sabe mover en este mundo real Dick Tracy. Claro. Perdóname. No, perdón, es un personaje que su superpoder radica en una inteligencia de alguna manera sobredotada o superdotada para la deducción, o sea, no es sobrenatural, no es un poder de una fuerza... Es como nada, no viene de otro planeta, ni lo mordió ningún bicho, sino toda esta primera raíz de superhombres, pues es en base a su tenacidad y a sus principios, también un poco a la distancia con nosotros. La pobre Tess, que anhela que Dick Tracy se quede con ella y vayan a bailar y a cenar, bueno, pues tiene que añorar ser una mala, porque así Dick Tracy le prestaría más atención, un poco con esta memoria de los detectives de Baker Street, y que después van a utilizar otros personajes de cómic, ¿no? Como se me ocurre Batman y Vicky Bale, que Batman es así, inalcanzable por todos. Y como Dick Tracy. Como Dick Tracy, que es un personaje, como decías, que conoce todos los mundos y sabe moverse justo en el del día, de las instituciones, de su trabajo y el de la noche, que está bien representado en esta película, como en toda la serie, como en el cómic. O sea, esa ciudad oscura donde suceden cosas en las sombras y llena de gente también que se dedica un poco a, bueno, a transar, a vivir la vida también, a tomar y a... Y bueno, a apostar y a hacer sus negocios en la oscuridad, que es algo especialmente fascinante. Sí. Ahora, me gusta de esta película que el mal se entremezcla y tiene muchas caras, ¿no? O sea, el mal está presente en cada uno de los personajes casi, excepto Dick Tracy, ¿no? Y a lo mejor excepto en Tess, ¿no? Que ella es como la inmaculada mujer que siempre está esperando, este... Su oportunidad. Ajá, su oportunidad con el hombre. Pero, este, pero todos, el tendero de la cantina tiene también ahí su pele en el entierro, ¿no? Los de la aseguradora, también el dueño de las pieles, pues también no es como un ser, este... Sí, no, no, es... Completamente correcto, ¿no? No, para nada. Todos tienen su cola que les pisen. A mí algo que me parece muy llamativo de la película, inclusive medio siglo después, es este claroscuro, que se ve desde lo cinematográfico, o sea, la película abre ahí con un claroscuro, con la sombra de la garra, y entonces vamos viendo ahí, este, toda esta, cómo se entremezclan las sombras, que si nos fuéramos desde lo cinematográfico, ahí está, ¿no? Claro. Así es, estas cuestiones de dar miedo, de provocar, así, inquietud, pero también si nos vamos a lo psicológico, si ya nos fuéramos a la psicología profunda, pues, esta garra es la sombra, ¿no? No tiene su mano derecha, entonces, sin querer sobreanalizar, es un ser siniestro, porque él se maneja con la izquierda, y es un ser que anda en malos pasos, que, que desde el cómic y el director nos permiten ver, pues, como andan mal los pasos, cojea. Y la película yo creo que sí es muy, tiene mucha riqueza, porque precisamente todos los personajes tienen ahí su parte oscura, exceptuando Tess, porque, bueno, Vitamine acaba siendo ahí un ser entrañable, poniéndose en riesgo, tratando de reparar la soberbia, y no haberle hecho caso a Apocalus, a Cygles. Inclusive Dick Tracy, con todo, que es el héroe, el protagonista, con esta distancia, con tal de esclarecer el misterio, no se fija mucho si pone en riesgo a los otros, ¿no? A Vitamine, a Cygles, a su propio, este, patiño, a Pat. Todo en aras de esclarecer al crimen, que además es algo así de mucha acción de Dick Tracy, porque con todo y lo inteligente que es, y su tenacidad, y sus recursos policíacos, Dick Tracy es de los primeros intentos por esclarecer ahí el trabajo forense. Aunque todas las películas, o muchas de las tiras, acaben a balazos, ¿no? Después de todo este trabajo cerebral, bueno, pues... Es algo muy interesante de las películas, prácticamente a la mitad, justamente a la mitad de la película, empieza ya la acción. Antes hay todo la parte de investigación, de sospechas, de encontrar los personajes, pero a la mitad ya sabemos quién fue, ya lo hemos visto muy claramente también, con quién está relacionado, o sea, el malo, malo, el malo, feo. Pero incluso desde el principio, porque empieza con él, este... Claro, pero ya la raya... En la mitad, cuando sabemos cuáles son sus cómplices, empieza ya el movimiento por la ciudad, la acción, que también es un formato que respeta el cómics, del que, bueno, es inspirado, no es tanto como una novela cerebral. Claro. Sí, combina esas dos partes, que es también como muy divertido, muy gozable. Este, y yo creo que es una buena adaptación del cómic. Sí. ¿No? No sé cómo lo hayas visto tú. Sí, desde el maquillaje, desde el vestuario, y sobre todo mucho de los encuadres que utiliza la película, sí respetan mucho la esencia de esta acción, de hacernos acercamientos, de permitirnos ver esta acción rápida, y luego también se detiene cuando hay suspenso, cuando hay que pensar algo, cuando hay que enlazar pistas. Sí, sí es muy respetuosa del cómic. Y además, en una hora, bueno, sí permite gozar de una historia desde el suspenso, desde... También el sentido del humor, tiene sentido del humor. Tiene su humor negro ahí, shakespeariano, ¿no? Sí. Tiene, es violenta, hay cuestiones violentas. Muy violentas, y yo no sé, para la época, este, cómo haya impactado ese en el público, pero sí me llamaba la atención en la serie, en la saga que hemos proyectado ahora, pues que hay una violencia como bastante implícita. Sí, bueno, implícita y explícita al final. Digo, explícita, ¿no? Sí, totalmente. Es como... Y bueno, aquí con mucho recurso cinematográfico, como mencionabas, porque evidentemente se remite a toda la tradición del cine negro, que era lo más contemporáneo, pero también hay esos guiños al expresionismo, para toda la parte psicológica, cuando se le trocuta también, que lo vemos, es espectacular, ¿no? Sí, así es, así casi evangélico, el que agarra, mata, agarra, muere, con los 33 mil voltios, así es también guiño evangélico, que sí, esa cuestión expresionista está presente en toda la película, y yo me atrevería a decir que este tipo de películas, B, de bajo presupuesto, seguramente en los creadores posteriores, fue dejando mucha huella, este, pensaba ahí en este Michael Myers, ¿no? Así este mal que acecha, también vemos a la garra acechando, ahí cojeando, cuando va, igual que Dick Tracy en esta contraparte, en este claroscuro, es tenaz como Dick Tracy, y hasta no eliminar los cabos sueltos, que, bueno, pues es herencia del expresionismo del cine negro, y seguramente estas generaciones de creadores de los cuarentas fueron dejando su huella para cine, que nos sigue impactando ahora, totalmente. Sí, ahora estas pistas, ahora a lo mejor a la distancia resultan un poco obvias, ¿no? A lo largo de toda la película, las va siguiendo y van resultando obvias, ¿no? Ya cuando ves el letrero de no sé cuántos voltajes, dices, bueno, ya aquí, uno de los dos se ve el otro guta. Claro, claro, es cierto. Pero cada una de las pistas son como... Eso es también, exacto, una película construida sobre elementos muy explicativos y simbólicos, también toda la caracterización de los personajes, incluso sus nombres mismos, ¿no? Los representan desde Dick Tracy a Vitamine, ¿no? Y sí, poca luz, o sea, con más literal, no se podría. Y tiene todos esos elementos, claro, que te guían, pero al punto ahí no es ni siquiera ver cómo se resuelve el misterio, sino que cuál es la acción. Exacto. ¿Cuál es la acción? Hay muchos gatos. Sí. En esta. En esta. Los gatos aparecen siempre en Dick Tracy, porque es un animal de la ciudad. Y de la noche, claro. Tiene ahí también una simbología de los malos, relacionada al mal. Sí, yo no dejé de pensar en Po y en el gato negro, que, bueno, pues es uno de los elementos que delatan dónde está ubicado la garra. Y a partir de ahí cambia el juego de ser el cazador. Bueno, ya una vez que se le acerca su gato querido, lo delata como en las novelas y los cuentos ya desde los inicios del siglo XX. Sí, es verdad que es un elemento, el gato es un elemento recurrente en Dick Tracy. Bueno, se ve que ya había mucha rata en la ciudad, ¿no? ¿Cómo que es una película de ciudades, de ciudades norteamericanas? Bueno, quién sabe. La iluminación es fantástica. Sí, espectacular. A mí me llamó mucho, mucho la atención, pues sí, a mí la fotografía me recuerda también al expresionismo, ¿no? Estos ángulos, estas luces bajas, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante, fascinante, que tiene que ver, bueno, no sé, con esa fascinación por la puesta en escena, también el expresionismo. Ya adentro siempre hay cortinas en los bares, en los, pues bueno, son bares donde suceden muchas más cosas y Dick Tracy siempre se va a descubrir qué está sucediendo en la parte de atrás. Sí, ahí tras la cortina para revelar el misterio. Sí, y ahorita que mencionaban a los gatos y que son historias de ciudad, pues también están muy ubicadas en un periodo duro del mundo y particularmente de Estados Unidos, este, de la, de la posguerra, de la guerra. Y yo creo que eso ayuda a que todos los personajes tampoco puedan ser totalmente ideales, ¿no? Inclusive aquí vemos también al detective de la aseguradora. Una vez que él ya tiene permiso para ir y ajustar cuentas, dice, maravilloso, esto me va a encantar. De la avaricia que seguramente permeaba en ese momento en el mundo, porque también es una historia muy, muy de avaricia, ¿no? Desde los ladrones de a pie que quieren cobrar la venta de las pieles. Y luego todo. El dueño de la propia fábrica que quiere quedarse con las pieles y cobrar el seguro. Hasta la propia aseguradora, ¿no? Claro. Que está dispuesta a pactar con los ladrones con tal de pagar la mitad. Entonces yo creo que todo este entorno sórdido que rodeaba al mundo cuando se creó el cómic, cuando sale el cine negro, pues nos lega un cine exquisito en ese sentido del claroscuro humano. Claro. Claro. Y cómo a lo mejor en la justicia, en la institución de la justicia, poder descargar, pues ahora sí que el orden, la esperanza de un orden... Digamos, más funcional. Claro, más funcional. Y bueno, este personaje que es muy humano o que se logra incorporar en los ambientes de manera muy humana, pero que al final parece ser no tan humano, ¿no? Dick Tracy es un adicto al trabajo y solamente parece vivir para eso y todo lo demás. Sí, que es el planteamiento que nos hacen estos superhombres, ¿no? En parte encarnan muchos de nuestros ideales de rectitud, de justicia, de emplear el músculo en áreas del bien común. Pero sí, todos los detectives que han trascendido en el tiempo tienen este giro de vivir para restablecer la justicia y el orden, ¿no? Porque sí, efectivamente, ya que a la buena de test se le va a cumplir ir a cenar, llega el oficial de policía y Dick Tracy, felicidades, hay otro crimen que resolver. Y entonces él se ve realizado. Sí, hay como una imposibilidad de involucrarse emocionalmente con lo que pasa en general, ¿no? O sea, con test, pero como que hay una barrera, hay una distancia emocional, ¿o no? Sí, yo me atrevería a decir, a riesgo de estar muy equivocado, que prácticamente los héroes, los héroes clásicos, pues sí nacen así como de tener también un dolor emocional que tratan de estar resolviendo constantemente a través de sus aventuras, ¿no? Y son muy distantes, ¿no? Nosotros queremos que sean como nosotros, pero ellos no se ven como nosotros. Que, por ejemplo, en otro superhéroe, en Superman, lo podemos ver, él se disfraza de nosotros y entonces se pone anteojos y adopta a una persona de oficinista porque él es superior, igual que Watson, en Sherlock Holmes, parecería que es un hombre de pocas luces, cuando no, es un hombre normal, solo que Sherlock Holmes, bueno, está muy por encima y muy distante de nosotros. Igual ahora Pat, ¿no? Pat ya se quisiera ir a su casa, ¿a poco voy a marcar una docena de teléfonos? ¿Qué pasó? Y entonces, no, usted se sienta ahí y le pone al otro policía y usted vigila que cumpla con la misión en esta distancia que apuntas. Sí, este, no sé. Toda una sensación, porque se acuerdan de la película que luego se hizo, haréis de, bueno, de la novela, del cómics, de la serie, con Warren Beatty y Madonna, y ahí cambiaban un poco los tonos. Ya lo humanizaba a lo mejor un poquito más. Sí, lo ponían ya como también más. Y un poco más de malicia también. Maliciosos, narcisos todos, tanto él como Tess, que es, bueno, es muy diferente la Tess de Madonna de la que ya hemos visto. Sí, ¿no? Porque acá es una mujer como muy recatada en todos los sentidos y Madonna en ese personaje dista de ser. Una mujer recatada. Sí, con otra astucia. Sí, que esta última versión de los noventas es como muy fotográfica, ¿no? Trata más bien como de mostrar la estética y tal vez carezca un poco de sustancia, de oscuridad. Bueno, porque hay mucho color también. Sí, sí, es muy colorido. Pero, bueno, hay algunos que es la versión que más les gusta. A lo mejor porque es menos inocente, no sé. Es más actual, es una revisión en un lenguaje más actual. Ahora, nos ha tocado ver a dos protagonistas distintos, a Conwell y a Beard. En este caso es Beard. Y yo siento que este Dick Tracy es como una cara un poco más noble o más inocente que el de Conwell. Conwell yo lo siento más duro, como que sí le creí más el papel de Dick Tracy, de este policía o investigador como más rudo en su expresión corporal y en todo. ¿Usted, no sé, te tocó este...? Sí, lo he visto, lo he visto a Conwell y, bueno, yo también, bueno, pobre Conwell, pero me quedo con Beard porque sí, ya yo me lo imagino con toda esa elegancia. Yo me quedo con ese Dick Tracy tan frío, pero tan cerebral, ¿no? Sí. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? No, con este último apunte que hacían, sí, sino que uno es un Dick Tracy más bonito, más galán y el otro retrata más como la rudeza del personaje, que es una de las críticas a este Dick Tracy del dilema, tal vez no representa tan físicamente la rudeza del detective. Este cuadrado, sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Eva. Un placer, como siempre. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Un gusto. Y, bueno, la próxima semana continúa el ciclo. Nos vemos en otra edición de Cinemateca. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!